Me gustaría tener un carro deportivo y dejar esto, poder tener una propia casa ¿Qué? No, ahorita te lo voy a dejar bien Ahorita te lo llevo a la barra a mi carro Ajá, es que lo vi sucio entonces dije ahorita te lo dejo nomás ahí para que esté bonito Y para lo que me quieras dar nomás ahí para la coca Pues yo digo que ya quedó, peor estaba Vean qué bonito está este Vamos a ver si me da una feria Está bien chingón Está bien pulgado A ver, a ver, a ver, papito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Puede ser, güey, aquí está esa madre, hace para allá, qué asco me da ¿Por qué? Porque estás limpiando mi carro, esta madre no se limpia con estos trapos del Costco, qué asco Mira, aquí te parece mejor que sí, ahorita lo comemos aquí Bacha, cómo lo rayaste, güey, tú no lo vas a pagar, güey No tiene ni papá, ni compraste ropa nueva, mira cómo está Oye, ya basta, ya basta, estoy humillando, ya basta Hey, qué onda amigos, qué amigos, hermanos de Facebook, Instagram y YouTube Y hoy entramos en un nuevo video gente, así es el video del día de hoy Me voy a hacer pasar por Gera Pobre Gera Indocumentado Gera Deportado Gera Deportista Hay muchos apodos para la gente que cruza de Estados Unidos para acá Más bien, que no cruza, que los deportan Y no traen papeles, y no traen cómo poder agarrar un trabajo digno El día de hoy, mi gente, voy a poner a prueba a una muchacha que es modelo y es creadora de contenido Y me dijeron un amigo muy cercano que vive por los edificios de aquí De una zona dorada Y pues vamos a ver si cae, vamos a ver si se traga ahora sí que toda la broma Vamos a ver si me trata bien por verme así todo mugroso Así que mi gente, dejen su like, comenten Pero falta de ver mi carro, güey, rápido ¿Qué? Lo que estoy haciendo ahí, falta de ver mi carro, ya llegué yo El Paps, el Inencanzable, el Único, el Junior, güey Oh, ok Deja que estás haciendo tus cintas mamones y vamos a hacer la broma ya, güey Ok, va, ¿cuánto me vas a pagar? Tú me vas a pagar a mí, güey ¿Oh, esto a par? Va, esto es lo que me gusta Mi gente, mi compa Martín Pulido Para que vayan y lo sigan en todas sus redes sociales También es cantante, artistazo, mi compa Va a salir aquí sus redes sociales, vayan y síganlo Que gracias a este vato, los videos están saliendo muy chingones Porque ahorita, ¿quién eres, papi? Ahorita soy el Paps, el Mamón, el Junior, el Único, el Inalcanzable La Zona Dorada, güey, hace para allá amenazas Ok, perdón, perdón, perdón Vamos a hacer ahorita el Junior, güey, el Único Vamos a decir, nos obligamos a las Willys Dice que sí, miren, no, no Hijo de la vez, eso me gustó, güey Ya saben que está llegando el Matita, se la muevo Ay, rico, güey, soy el Junior, de los mejores Mejor, güey, soy Uber Bueno, ya entendimos, ya entendimos Así de mi gente, bueno, vamos a darle con este video Esperemos que quede súper chingón Ya saben, yo soy Garabón, es Martín Pulido ¿Y aquí andamos bien? ¡Jala al lado! Ay, mi gente, algún día Me gustaría tener un carro deportivo Y dejar esto Poder tener una propia casa Poder invitar a una chica a un café Ay, ya estoy cansado de estar aquí en la calle En serio Qué frustrante es estar aquí en la calle Estar haciendo esto Uno se cansa Espero todo sea para salir adelante No voy a tirar la toalla tan rápido No, ahorita te lo voy a dejar bien Después te lo llevo a lavar a carguer Ajá Es que lo vi sucio Entonces dije, ahorita te lo dejo nomás Ahí para que esté bonito Ahí para que lo que me quieras dar Nomás ahí para la coca Igual con este tengo, mira Para sacarle brillo y todo Ahí lo que me gusta es dar Lo que sea Bueno, ya estás ahí Sí Va, ok, va, gracias No quiso al principio No quiso Pero pues Ahorita se lo vamos a dejar bien chineado A ver, hasta el parabrisas Bien Pues yo veo que ya quedó Peor estaba Diría mi mamá Peor estaba Ahí te encargo Las caquitas de pájaro Pero pues ya quedaron No lo quiero dejar peor ir Para que pueda ver bien Al momento de cambiar el carril Y tomo Ya quedó Al tirante Este pues ya me lo acabé Ay, güey Vean qué bonito está este Vamos a dar una feria Está bien chingón También está bien pulgado A ver, a ver, a ver Papito, me olvido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues Una manita de gato Porque está desviado Pero está bien bonito, eh Puede ser, güey Quita esa madre Hace para allá, güey Qué asco me da ¿Por qué? Porque estás limpiando mi carro Esta madre no se limpia Con estos trapos del Costco, güey Qué asco, güey Pues qué tiene de malo ¿Qué haces aquí para empezar, güey? Esta zona de rico Es una verdad de dejarte aquí ¿Dónde está la seguridad, güey? Pues yo no sé Pero pues para que me den una feria o algo Porque pues está cabrón ahorita No puede ser Qué asco Ah, toma por lo de mi carro Ah, muchas gracias Sí, ya quedó Ya quedó, chicas ¿Cómo crees que un Corvette Se va a limpiar con un trapo como este, güey? Eh, pero me lo tires No me lo tires Déjalo ahí No se limpia Muchas gracias ¿Sabes qué te suena es dorada, papi? No sé qué estás haciendo aquí, güey No, no, no No toques mi carro Esta madre tengo que llevarle Un car wash especial Oye, muchacho ¿Por qué le estás hablando así a él? No, pues es que míralo Míralo nada más cómo viene Ni siquiera sé por qué estás aquí Tú eres mi vecina, ¿no? Vives aquí Sí, aquí vivo cerca Sí, o sea Como una persona así No, no estás tocando mi carro Esto no se limpia así, güey Ocupo de darle un car wash especial ¿Por qué tiene de malo? Lo vas a rayar Lo vas a darme eso Chacha ¿Está limpio el trapo y todo? De hecho, le puedo echar guac si quiere Para que brille, aire Esta madre huele hasta... Ay, no, güey No, tíralo O sea, a lo mejor no quieres que te lo limpie Pero lo estás maltratando Estás hablando feo No, es que a esta gente Se le tiene que hablar así, señor ¿Por qué me tiene que hablar así? Sí, a esta gente se le tiene que hablar así Porque ellos no entienden ¿Por qué me tienes que hablar así? Es que somos iguales Papi, yo sé que tienes que trabajar Y sacar para comer y eso Pero aquí no, güey Vete allá a otra parte de la calle Más para allá, güey Esta es zona dorada, no manches Oye, ¿cómo te llamas? Yo soy, este... Me dicen el Paps Puedes decirme Paps No pasa nada, soy conmigo Ok, Paps Sí, de hecho ¿Por qué estás haciendo aquí, eh? O sea, yo vivo aquí Sí, ok Vine por las cosas en mi casa Pero nunca te había mirado Y se me hace muy raro Que le empieces a hablar así a él Cuando él solamente está trabajando No, no, no Pero es que tienes que entender Mira, le estoy diciendo Hace rato que yo deje mi carro Hace para allá Pero, pues, es que me... Este es un carro de mi sueño Yo siempre he querido uno de estos Siempre he querido un carro de estos Siempre he sido mi sueño No, de verdad Le hace falta una ducha ¿Hace cuánto vives en la calle, güey? Oye, tengo O sea, no ves que está trabajando Está sudando ¿Tiene aquí horas? Pues sí Obviamente va a oler a sudor Ponte a hacer otra cosa, güey Que tú o yo, no sé Tengamos las posibilidades No siga que todas las tengan Por eso es que se pone a trabajar Y aunque eso me dieron 50 pesos No le está robando a nadie Muchas gracias A nadie le está robando No, pero, oye Ni siquiera tienes tu necesidad De estar aquí discutiendo con algo Así que no vale la pena Pues que no estoy discutiendo con él Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor? Te estoy diciendo a ti Porque tú lo estás maltratando Y está bien O sea, se vale Que quieras tener tu carro Si quieres, no pasa nada Lo vas a rayar, papito Deja ahí No se está rayando Mira, mira Le echo a este, mira Le echo a este Y ya no lo rayos Esto no es pintura Es rap Lo vas a dañar Tú no sabes de esto Ni vas a saber nunca, papá Oye, papá La neta Así lo estoy dejando, amigo No, no puedo Y mira mi carro Todo el mundo Mira, ¿qué te parece? Me parece que sí Ahorita lo corremos De aquí Ay, no, no, no Yo creo que jamás Saldría con alguien como tú Eres demasiado Oye, eres demasiado superficial ¿Cómo puedes decir Que una persona como ella? Como esta No puedes decir que es No, o sea, saldrías con alguien Como él o alguien como yo O sea, no puede ser Mira, papá Pues nomás me faltan Para salir con alguien No tienes que fijarte en el sitio Nomás me faltan agujetas No, no, no me gusta Que estés aquí, güey Te voy a echar la seguridad Me da mucho asco Que estés cerca de mi carro Échamela con las cosas Que tres seguridad Ya que estás aquí Dale aquí, güey Despacito, güey No quiero que lo rayes Aquí, mira Voy a salir ahorita De una junta importante No alcanzo a llevarlo al car, güey Güey, te estoy diciendo Mira, mira, no, no Pues me dijiste que le diera ira Mira los rayones Que estás dejando, ves Mira, mira Mira los rayones Que estás dejando Por eso no me gusta Que la gente como él Esos rayones ya estaban Esos rayones ya estaban Neta, neta, papá Esto va en un carguazo especial Con esponjitas Todo se trata bonito Baja, cómo lo rayaste, güey Tú no lo vas a pagar, güey No tiene ni papá Ni comprimente ropa Oye, ya basta Ya basta Estoy humillando Ya basta Tranquila, chica No sabes, o sea Todas las personas Tenemos No todos tenemos oportunidades De comprarnos cosas De poder trabajar No sé, en una oficina Tal vez como tú lo hagas Y solo quiero decirte Te voy a decir algo ¿Quieres decir que me cayó del cielo? Yo he trabajado mucho, papito Para merecer lo que tengo Para que tú vengas aquí A rayarme un carro, güey ¿Sabes cuánto vale este carro? No, no te diré Yo sé, güey Porque me lo regalaron Mis amigos ricos, güey Mi papá tiene mucho dinero Y mis influencias ¿Ves cómo está todo? Mira, yo Tío, ¿por qué lo entiendo? Yo hace muchos años Trabajé en un carguazo Y mucha gente Mucha gente me humilló Mucha gente me humilló Me dijo que yo no tenía que estar ahí Que yo no pertenecía a ese lugar Que me pusiera a hacer otras cosas Mucha gente me maltrató No me da ni propina No puedo vivir con la existencia No quiero que se peleen La verdad O sea, yo sé que Mi presencia es incómoda Para ustedes y todo Pero que sea, dame algo Sí La gente lamentablemente Me discrimina mucho Porque que sea, dame ahí Un 10 pesos, 20 pesos O algo para comer O sea, ya con los 50 pesos Pues ya, aunque sea Mira, tienes que ser una buena persona Con guantes Porque toma 200 pesos Le compré una panza Oye, lo sabes grosero Pero ya, vete de aquí Neta, no quiero verte Gracias No, o sea Tú hubieras conocido Cuando yo trabajaba como él Así me hubieras tratado Seguramente Oye, ¿ya comiste algo? No lo he comido Pero igual te puedo invitar con esto Qué asco con este guante Yo te voy a invitar a ti Pero si quieres vamos Porque Con este, con lo que me diste Te puedo invitar a comer algo O sea, no, no pasó nada ¿Cómo vas a invitarlo? Oye, te estoy viendo Más o menos con él Mírame ¿Cómo vas a salir con este patán? ¿Qué asco? Pues está bien Hay que dejar a este güey No sé qué rollo Este tu mundo Ya ves aquí los dos Oye, ¿qué onda con ese tipo? De verdad nunca lo he visto aquí Y se supone que es mi vecino Ay, no Oye Ay, de verdad Me siento bien mal Porque te juro que yo entiendo Porque yo ya trabajé Limpiando carros O sea, y yo sé lo que se siente Que te maltraten O que te griten Y que crean que eres una persona Que está para servir En vez de que es un trabajo ¿No? Sí Bueno, si quieres vamos Este... No, ya No, está bien Yo me subo ¿Segura? Sí, adelante Oye, pero estoy todo sucio Ay, pues Ya le iba a llevar un cáter No, no Sucio Yo, o sea Estoy sucio y yo No el cáter ¿No te preocupes? Sí ¿Te importa? No, no No te preocupes No te preocupes No te preocupes Muchas gracias Sí, sí No, de todo el mundo Me iba a lavar Ay, pues La verdad Se me antojan como unos tacos O algo Sí, yo también No hay comida Bueno, no sé si tú comes Sí, como comida fina O así Pero pues yo Pues lo que me alcanza No, está bien Sí, sí Dentro de los taquitos Ay O sea, no es como que Diario Pero sí Dentro de los taquitos O sea, que Ay Oye, no, que hace un calor No sé cómo aguantas tanto tiempo Oye, oye Esperate, para Esperate aquí Si quieres la orilla Aquí pon las preventivas Le quiero decir algo a este güey Porque la neta Me trató súper mal Ok No, pon aquí las preventivas Sí, sí Ay pero seguro que le quieres decir algo Ya no tienes el tiempo No, ven Ven, ven conmigo A ver A ver Miren nos humillada Que no sé qué, güey, tú no sabes ni qué pedo conmigo, güey, la neta, güey No sabes ni qué pedo, güey Y me vienes a humillar, güey A ver, quítate, güey, porque quítate, güey, la c... Quítate, güey Vete, güey, vete, no te quiero ver, güey No te quiero ver, güey Ese güey es mi empleado ¿Qué? Es mi empleado ¿Cómo que es mi empleado? Deja de agarrar mis cosas, matrón Es que estamos haciendo una broma ¿Qué? En realidad No sé si me ubicas, hago yo también videos igual que tú Hago videos pero para YouTube Yo sé que tú haces videos para Facebook Y me había dicho acá, Martín, que pues vives por aquí Y pues me dijeron que te hiciéramos una broma Ajá, y pues quería... Me molesta, porque yo hago bromas, no sé por qué me haces nada Sí, el Martín nomás es cómplice, está haciendo una broma ¿Qué le va a robar el carro? ¿Por qué te subiste? Sí Sí Hijo de la... Tienes que ganarte la confianza otra vez porque yo ya te vi como patán Ay, no, no manches Eres un patán, güey, de hecho aquí traigo el micrófono y todo Entonces te dedicas a hacer videos Sí, ya estamos parientados sociales Ah, entonces déjame decirle a todos los que están viendo tu video Que yo soy bien mandativa ¿Y qué? Ay, qué, te voy a hacer una, vas a ver No, 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 está bien Vengente, espero y les haya gustado mucho el video Que pues lo bueno que no lloraste Yo pensé que ibas a llorar, eh, porque hay gente cuando se enoja que llora y así Con unos libros bien sensibles, porque de verdad yo si trabajé, no sabía eh, esto fue como de chale, siento bien feo que te maltraté, porque a mi me llegaron a maltratar, es impuesto real, no te ¿Neta? No macho, mi gente, para que vayan y sigan a Lili Hurtado, que van a salir sus redes sociales, aquí, donde quieren, aquí o aquí, aquí abajito, también a Martín Pulido, que salga ahí sus redes sociales, que se la rifó humillándome, la neta si se la, wey, neta quería golpearte, wey cuando humillabas Y pues bueno mi gente, ya saben, yo soy KeraVoy, y aquí andamos, bien, al lado